94.7 94.7 Producciones independientes Hablemos de Logística el programa donde hablan los protagonistas los profesionales los que hacen uso y sienten la logística como parte de su vida www.hablemosdelogistica.com desde el 2007 con la conducción de Fabio Contino y Rodolfo Viadone el momento de la semana para que hablemos de logística Hola, buenos días soy Rodolfo Viadone saludándonos en este programa 544 Hablemos de Logística hoy martes 26 de septiembre acompañado como siempre por Fabio Contino Hola Rodolfo, buenas tardes bueno, arrancamos un poco más tarde si hubo algún inconveniente con la electricidad acá en el estudio así que estamos bueno, arrancamos exactamente 15 minutos más tarde bueno, nos acompaña Gustavo Castro director de Signos Argentina ¿cómo estás Gustavo? hola, buenos días muy bien bueno, Gustavo que habitualmente nuestro columnista el tema de tecnología de la información pero vamos a hablar un poco más de signos que anda la compañía ¿te parece? sí, 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 sí me parece igual está está todo vinculado de alguna manera todo vinculado pero bueno, sí hoy tenemos varias novedades así que bueno va a ser una buena oportunidad con la excelente bueno, estamos comenzando entonces como siempre enseguida nuestro mail es contacto arroba hablemosdelogistica.com el teléfono aquí en Radio Palermo 4-8-9-9-1-6-2-3 nuestra página en internet para escuchar este o todos los programas anteriores es www.hablemodelogistica.com Sentir el pulso de la ciudad Radio Palermo Radio Palermo 94-7 94-7 Predicciones independientes webpicking.com desde 1999 en lugar del internet con las noticias artículos que entrevistan el sector logístico de América y España webpicking.com portal con novedades día a día histórico en línea de noticias y contenidos agenda de seminarios cursos y congresos newsletter semanal webpicking.com garantía de la mejor información logística día viral de transportes y logística desde 1960 la mejor la herramienta para los que deciden sobre transporte y logística en la Argentina guía vidal versión tradicional en papel y también online en internet información detallada de más de 3.000 empresas ocupadas en más de 20 índices índices de todas las localidades de la Argentina con los transportes que las atienden guía vidal la herramienta para mejorar sus costos de transporte y logística consulte www.quiavidal.com.ar foro de la sustentabilidad y la supply chain el día del año para hacer un alto y pensar en qué se puede hacer por el planeta por la gente por el futuro foro de la sustentabilidad y la supply chain cómo mejorar la huella ecológica y la huella de carbón cómo distribuir los gases de efecto invernadero es posible que el transporte el almacenamiento y la logística colaboren para tener un mundo mejor que interese en el foro de sustentabilidad y la supply chain consulte www.forologistica.com bueno bien ahora estamos entonces empezando este programa aquí en 244 y bueno como decíamos nos acompaña Gustavo Castro director de la CINUS Argentina si te parece Gustavo bueno siempre conviene hacer un repaso de que es la compañía que es CINUS CINUS es una una compañía de alcance regional bueno en Argentina Chile y Cuba también ahora en Perú principalmente bueno también en otros países en la región pero este es un poco la idea fuerte y siempre especializado en software y servicios relacionados con el software para todo lo que es la logística de la cadena de abastecimiento ahí tenemos digamos algunos como conjunto de software de software modular nombre comercial es CINUSuite y dentro de CINUSuite bueno hay un par de software que son los que se destacan especialmente el WMS CINUS WMS y un poco en segundo orden en el ranking de implementaciones el RP que es el RP que es el RP en el mismo reprovisionamiento y planificación de los esos son los dos más importantes y siempre en el mundo de la logística y de la supply con nuestros servicios de consultoría y implementación en software que además son imprescindibles para para funcionamiento post implementación y claro las noticias últimas que vamos publicando los vecinos o están digamos realmente una expansión hacia los países dimitrófes ¿no? Sí tanto bueno como te decía en Argentina Chile Uruguay ya llevamos varios años ya trabajando con implementaciones con equipos incluso locales bien consolidados tanto de implementación como de soporte y bueno ahora estamos en una nueva etapa donde bueno hay un un segundo grupo de países que son Paraguay Perú y Ecuador donde bueno estamos haciendo las primeras implementaciones y creciendo aplicando un poco la software y las metodologías y un poco todo el conocimiento que que fuimos desarrollando en todo este tiempo para para los los países del cono sur uno de los tres países que me donde donde bueno ya tenemos una cantidad grande de implementación claro no sé si entre todos estos países de implementación y digamos estar orientados hacia empresas medianas y grandes medianas y chicas medianas o si no vale para cualquier instalación ahí tenemos que hablar ahí para hacer bien un poco ese análisis esa distinción ahí te diría que cada cada software tiene su su segmentación si vamos al más implementado que es el WMS y además es el más de los softwares más y también más a nivel general dentro del mundo de la logística de los softwares más maduros como categoría de software implementado y ahí tenemos nosotros tenemos una forma de segmentar pero bueno hay dos implementaciones dos sectores de implementación al mercado dentro del WMS que son los típicos nuestros uno es empresas de tamaño medio grande y el otro hacia abajo digamos medio de chico entonces ahí si bien a nivel de las empresas para hablar más bien de los almacenes o de los depósitos hay también un sector que como cantidad de empresas muy masivo de depósitos muy chicos muy chicos me prefiero de mil milientos metros cuadrados o menos hay cantidad enorme pero bueno ahí un WMS como el de signos ya sería demasiado software para una para una aplicación de para mí desde ahí para arriba tenemos estos dos segmentos que tienen su modalidad su metodología y bueno todo su proceso de implementación incluso también acorde a cada segmento o sea que hay dos dos tamaños del centro de distribución igual yo imagino que más allá del tamaño del depósito probablemente sea más importante la cantidad de ese caúo que se mueve la complejidad más que el tamaño tal vez y a ver el tamaño el tamaño te incide en la el impacto está en la eficiencia de los recursos humanos y de los recursos mecánicos entonces ahí cuando vos tenés este segmento ya grande medio grande ahí es donde vos o cualquier empresa espera un WMS que le aporta el máximo de eficiencia el máximo de coordinación el camino más corto hay reglas automáticas entonces ahí todo el factor de optimización es muy importante y ahí es esperable un WMS que pueda optimizar y coordinar al máximo posible en el sector medio chico hay el control justamente de la cantidad de SKUs y demás ahí es más importante en el otro también lo que pasa que en el otro el tema de todo lo que es optimización hace la diferencia y después en todo esto está la cantidad de procesos y claro cuanto más grande es más probabilidad de que haya diversos tipos de procesos me refiero pues son recepciones picking los distintos piezos que hay en un centro de distribución bueno además entonces uno puede tener no hay una regla directamente proporcional entre cantidad de SKUs y cantidad de procesos para un tipo de macro proceso entonces eso tiene que ver también con la complejidad de la implementación y las puestas en marcha entre todos los proyectos de WMS eso en cuanto a WMS después en cuanto a replacement y planificación de demanda ahí lo que tiene ahí sí tiene que ver la cantidad de proveedores el tipo de productos también y acá estamos hablando de sugerencias óptimas de compra a los centros de distribución y a su reposición a los puntos de venta lo más eficientes posible de forma de mantener en cada punto de la cadena de abastecimiento que tiene stock disponible cantidad de stock dentro de un rango que no haya quebre de stock o tan buscando evitar quiebre de stock y exceso de stock que después no se va a consumir entonces buscando un equilibrio ahí con los consiguientes beneficios tanto financieros de pérdida de ventas todo no tener stock disponible en un punto de venta bueno obviamente cuando a lo mejor está en el centro de distribución está claro que es un algo importante digamos buscar que tienen que cubrir y conseguir estos software de esta que claramente entonces cada uno tiene su su análisis y su complejidad y bueno esto así a nivel muy general si no recuerdo los beneficios y las complejidades que tiene ahora una pregunta doble ¿cómo se hace para comprar un doble de mes no sé si para que usar un doble de mes son los dos lados del mismo problema si son los dos lados obviamente nosotros estamos del lado del para nosotros un poco después de de tanto tiempo de hacer el ejercicio quizás o quizás como opinión personal entiendo que es más complejo comprar digamos quizás obviamente vender tiene su complejidad pero bueno como todo lo que uno revisa varias veces y va aprendiendo sobre eso pero a ver de todas maneras el hecho de que arma la cotización para ofrecer o para vender y la compra en la misma situación hay que definir de qué se trata pero fíjate que hay una diferencia nosotros como y esta es va más allá del doble mes incluso va más allá de no sólo ni siquiera del software sino de casi cualquier situación salvo productos masivos de compra recurrente y los proveedores de doble mes o por lo menos los que ya tenemos mucha experiencia y diversos bueno cubrimos diversos segmentos de mercados tenemos cantidad de implementaciones tenemos la experiencia de haber comercializado el software haberlo implementado y haber visto los resultados y ver qué cosas digamos hay que ir corrigiendo mejorando etcétera entonces ese ejercicio continuo permite bueno que uno uno está especializado en nuestro caso en la comercialización del del WMS o del replay en el otro caso que mencionamos en cambio para el que compra esto es algo muchas veces que por primera vez salvo que cuente con una consultora logística en general que tiene experiencia en comprar esto y lo asesore lo acompañe en el proceso de compra y ahí están las típicas licitaciones pero para muchas empresas digamos esto es como un ejercicio por primera vez las particularidades qué es lo que tienen que ver cómo comparar un WMS y es algo que le pasa por primera vez con la cual lo tienen que aprender es la primera vez que lo hacen lo tienen que aprender por primera vez y ahí es donde me parece que está en ventaja claro bueno y hacemos un pequeño corte y después nos seguís comentando que creo que va a ser útil para los que te escuchen cómo hacer para comprar un WMS o un software bueno seguimos en un ratito conversando con usted Gustavo Castro director de signos argentina Radio Palermo Radio Palermo 94 si cuidas a una amiga para que no se haga un corte de pelo feo cuida también que no tome de más el consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud si conoces a alguien que necesite ayuda llama al 141 Cedronal presidencia de la nación hora cero la información periodística desde una mirada joven hora cero noticias opinión y entrevistas puestas al servicio del oyente para comprender mejor la información hora cero con Pablo Germán de Blanco y su equipo lo mejor de la gráfica en formato radial todos los jueves de 13 a 14 los miércoles de 11 a 12 el campo llega a la ciudad a loba un panorama semanal para comprender el aporte del campo a la economía del país con la producción de Fernando Bertero y Marcos López Arries los miércoles a las 11 a Agrobar Valor Agregado del campo a la ciudad de la cabeza segundo ciclo arte cultura psicología un programa para usar la cabeza conducen José Shai Marcelo Flotnik y Miriam Poblete todos los viernes a las 10 horas auspicia Casa del Sur sin más el desafío de construir un futuro sustentable actualidad medio ambiente y deporte con la conexión de Pablo Gato cultura sustentable radio son los miércoles a las 14 horas los favores recibidos creo haberlos pagado y si hay una venta chica sin querer se ve olvidado en la cuenta del otario que te decide se va a cargar reporte economía un programa para que no tienes una marchanta los morlatos del otario reporte economía sábados de 10 a 11 conduce alguien cohe hay distintos tipos de nietos están los que visitan a los abuelos una vez por semana los que los llaman los que los acompañan al cine y están los que además de hacer todo esto los ayudan con la reparación histórica a ser el director y ayudarlos a completar el acuerdo de la reparación histórica entren ansec.gov.ar seguí las inscripciones o acompáñalos a nuestros visitos reparación histórica para más de 2 millones de jubilados en todo el país ANSES presidencia de la nación desde buenos aires y hacia todo el mundo RBM 94.7 RBM Radio Sánchez producciones independientes capacitación profesionalización entrenamiento aprendizaje las propuestas de hoy en Hablemos de la Biblia de la Biblia Unico consultor de la Biblia de la Biblia Excelencia un año 20 años de implementaciones en el estirar un equipo de consultores estados y el equipo de la Biblia de la Ciudad son la gran de la Biblia del éxito de las construcciones y las consultorias oficiales de la Biblia de la Biblia el grupo logístico de la Biblia pensando y anticipándose las necesidades logísticas en el futuro oficial Artlog en el aire Artlog en el aire la Asociación Argentina de Logística Empresaria en lugar de encuentro estudio y profesionalización de la logística presenta este microprograma que se emite dentro de Hablemos de Logística y que también puede escucharse en la página web de la Asociación www.artlog.org Artlog en el aire Bueno, hoy vamos a comentarles que Artlog está incluida en una iniciativa llamada CILOT que es el consorcio del Centro Interjuridiccional de Movilidad Urbana Logística y Transporte en AMBA y Sur AMBA Sur y Oeste Esto noticia nos llega desde la Universidad Nacional de Avellaneda que nos informa que se celebró este convenio específico de conformación de este convenio entre la Asociación Argentina de Logística Empresaria la Universidad Nacional de Avellaneda la Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas la Universidad Nacional de Aurecha la Universidad Nacional de Moreno la Universidad Tecnológica Nacional Regional Avellaneda y la Fundación Tecnológica del Plata junto con el Instituto de Tecnología Industrial del INTI Arloga ampliar conocimientos capacitaciones y formación a las empresas y entidades que participen este consorcio tiene como objetivo principal promover el desarrollo de actividades de investigación formación y innovación de transferencia científica que generen marcos de entendimiento en las políticas públicas sectoriales del sistema universitario del sector privado reproducir estrategias de abordaje multidisciplinar encaminadas a la transformación y modernización del sistema de transporte logístico y movilidad urbana del área metropolitana sur y oeste de Buenos Aires implementar líneas de investigación en general Alejandro Nairas director de capacitación de Arlau dijo que la Comisión la participación de Arlau en el silo tiene como objetivo estar presentes en procesos de investigación y resaltar la mirada desde lo académico a la logística en este contexto dijo Leira queremos generar un espacio de vinculación entre la industria que es la que opera todos los días y los centros de investigación el silo además cuenta con un consejo asesor externo formado por el Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona y el Instituto de la VIL de Latinoamérica es un instituto reconocido con sede en Francia así que bueno esta es la última novedad de la asociación si le interesan las actividades de Arlog Asociación Argentina de Logística Empresaria visite www.arlog.org o llame al 599 2178 Buenos Aires con . . ¡Gracias por ver el video! Muy bien, seguimos acá en nuestro programa 544, hablemos de logística y como ya hemos venido anticipando en programas anteriores, del 6 a 9 de noviembre se va a realizar en Punta del Este una nueva versión del Congreso Latinoamericano de Puerto, realizado por APA, la Asociación Americana de Autoridades Portuarias. Así que, para conversar un poquito sobre el tema, lo tenemos en línea a Rafael Díaz-Balart, coordinador para Latinoamérica, justamente de la Asociación Americana de Puerto. Bueno, se cortó la comunicación, vamos a ver si la podemos retomar. ¿Sabe usted cómo enfrentar los nuevos retos de logística y comercio internacional? Conozcan a los expertos consultores en el Congreso Alacar 2017. Todo sobre agentes de carga, navieras, puertos, aduanas, depósitos, transporte, consolidación, tecnología y mucho más. Con prestigiosos expositores internacionales en el Congreso más importante de operadores logísticos de América Latina. Congreso Alacar 2017, 18 y 19 de octubre en Atalabar. Grupo Bauteca. 25 años construyendo proyectos. 25 años creando realidad. Más de 2 millones de retos cuadrados construidos. En obras industriales. De distribución. Y de especiales. Por su años. Más de 500 obras construidas con compromiso. Asegurando competitividad, excelencia e innovación. Grupo Bauteca. CMP Estructuras. Log libertad. Reparque Ecoindustrial. GDM. Grupo Bauteca. www.grupobautec.com.ar 24-7. Bueno, vamos a ver si ahora no se nos corta la comunicación. Decía que teníamos en línea a Rafael Díaz-Balart, coordinador para América Latina de la Asociación Americana de Autoridad Portuaria. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar oportuno de hablar con ustedes. Por favor, gracias por atendernos. Y, bueno, ya se acerca, ya falta muy poco para el 16º Congreso Latinoamericano en Punta del Este. Sí, sí, definitivamente. Y estamos muy entusiasmados con esta nueva edición del Congreso de Punta del Este. El perfecto lugar para llevarlo a cabo. Y la organización del evento, pues, viene desarrollándose muy, muy bien. Por lo que pudimos ir viendo a través de cómo ha ido evolucionando, digamos, hay un importante apoyo del Estado uruguayo, ¿no? Absolutamente. Incluye la conferencia magistral del ministro de Transporte y Obras Públicas de Uruguay, el señor Víctor Rossi. Él estará hablando el día martes 7 de noviembre, después de la apertura a cargo de las autoridades de APA y de la ASP, la Administración Nacional de Puertos de Uruguay, que ha sido un tremendo coorganizador del Congreso. Claro. Rafael, y, digamos, si es que lo tenemos, ¿podemos hablar de un lema de este 16º Congreso? Digamos, ¿hay algún tema que tenga más fuerza, que sea como una idea de fuerza que atraviese todo el Congreso de este año? Sí, sí, mira, el lema que estamos llevando a cabo se llama Los puertos latinoamericanos en el debate entre globalización y proteccionismo. Queremos enfocar los temas que se van a llevar a cabo en relación a la incertidumbre que existe a nivel internacional sobre la cuestión de nuevos proteccionismos, de nuevos aires proteccionistas que tienen diferentes países. Entonces, por eso que le hemos puesto el lema, como usted decía. Bien. En los años anteriores, por lo menos en los dos últimos, se habló mucho de la cuestión, digamos, de la necesidad de un nuevo sistema de gobernanza portuaria en Latinoamérica, ¿no? ¿Esto también va a estar presente en este Congreso? Sí, digamos, los diferentes temas, pues, tratarán, entre otras cosas, esa realidad, ¿no? Se necesita una nueva gobernanza para lidiar con todos los cambios tan dinámicos que estarán ocurriendo en la industria. La entrega de buques más grandes continúa, a pesar de que hay una sobreoferta, digamos, en lo que es la capacidad de los contenedores a través del mundo, pero se siguen desarrollando grandes buques y los puertos latinoamericanos, los puertos en general, pues, tienen el estrés de lidiar con esa realidad y tienen que ver, digamos, las inversiones en infraestructura que les causa la existencia de los megabuques y para eso tiene que haber una coordinación mejor en los instrumentos para el país para enfrentar lo que es una presión a través del hecho de que los buques cada vez son más grandes. Claro, claro. Rafael, ¿por qué se eligió Uruguay en esta oportunidad? Bueno, los congresos son votados en las diferentes ruedas de la delegación latinoamericana y en Arica, no en el congreso anterior, sino en la anterior de Arica del año pasado, digo, de Mérida el año pasado, en Arica, se votó de que Uruguay fuera sede del congreso de este año y se escogió Puntalete por ser un sitio muy agradable y con unas instalaciones muy buenas para poder realizar el congreso. Claro. ¿Cómo viene la inscripción de participantes? Muy bien, muy bien. Nosotros esperamos tener alrededor de 400 delegados al congreso y las inscripciones están desarrollando salud muy bien hasta la sexta. Bien, bien. Bueno, el programa no podemos leerlo aquí en la radio porque es extremadamente extenso e intenso, ¿no? Pero me parece que podemos destacar, además, como decías, de la participación del ministro del transporte de Uruguay, la de la CAFA a través de Rafael Farromeque y una delegación importante que va a participar también, ¿no? Absolutamente. Así esperamos. Bueno, y como siempre vemos que es representante prácticamente de todos los países de América Latina, de sus distintos puertos que van a estar presentes, seguramente presentándonos sus novedades, ¿no? Sí, absolutamente. Claro que sí. Pero tú sabes que tenemos representación no solamente de toda América Latina, sino del mundo entero. Nosotros, este, el Congreso ha ido siendo más, teniendo una aceptación a nivel internacional más grande todos los años y este año no será nada diferente. Bien. Bueno, excelente. Bueno, seguiremos entonces las novedades que vayan pasando y seguramente nos volveremos a comunicar. Rafael, no sé si quieres agregarnos algo en particular. Bueno, no. En primer lugar, les trato de nuevo las gracias por poder hablar con ustedes. Las comunicaciones a veces son difíciles, como se cayó la llave al principio. Pero, nada, esperamos a ti y a tu trato de escucha que nos acompañen y que nos acompañen el 6 al 9 de noviembre de este año. Correcto. Muchas gracias, Rafael. Nos estaremos viendo ahí. Bueno, gracias. Hasta luego. Conversamos con Rafael Díaz-Balart, Coordinador para Latinoamérica de la Asociación Americana de Autoridades Portugales. ¡Gracias! 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 Webpicking.com Desde 1999 El lugar en el hipernet con las noticias, artículos y entrevistas del sector logístico de América y España. Webpicking.com Portal con novedades, día a día. Histórico en línea de noticias y contenidos. Agenda de seminarios, cursos y congresos. Newslet al semanal. Webpicking.com Garantía de la mejor información logística. Guía Vidal de transportes y logística. Desde 1960 La mejor herramienta para los que deciden sobre transporte y logística en la Argentina. Guía Vidal Versión tradicional en papel y también online en internet. Información detallada de más de 3.000 empresas agrupadas en los de 20 índices. Índices de todas las localidades de la Argentina con los transportes que las atienden. Guía Vidal La herramienta para mejorar sus costos de transporte y logística. Consulte www.guíavidal.com.ar Foro de la sustentabilidad y la supply chain El día del año para hacer un alto y pensar en qué se puede hacer por el planeta, por la gente, por el futuro. Foro de la sustentabilidad y la supply chain Cómo mejorar la huella ecológica y la huella de carbón Cómo distribuir los gases de efecto invernadero ¿Es posible que el transporte, el almacenamiento y la logística colaboren para tener un mundo mejor? Entérese en el foro de sustentabilidad y la supply chain Consulte www.forologística.com Bueno, seguimos acá y no hablemos de logística en este programa 544 Bastante accidentado, por cierto Con Gustavo Castro que se ríe acá y nos acompaña, director de Signos Argentina Bueno, nos quedó hace un buen rato ya, Gustavo Un poco tratar de entender ¿Qué debería alguien que quiera adquirir un WMS o cualquier software logístico? ¿Por dónde debe empezar? ¿Busca en internet lo que hay? ¿Pregunta? ¿Hay que diseñar él? ¿Tiene que llamar a un consultor? ¿Qué consejo le podemos dar para que haga las cosas bien? Dependiendo, lo primero es que le diría, el punto número uno es que con cuántos recursos propios dentro de la organización cuentan Tanto en cantidad como en calidad Y si van a tener disponibilidad real para estar abocados a un proceso de evaluación y contratación de un sistema de mes O recursos, ¿qué me querés decir? Sí, tanto operativa como informática Estamos hablando del sistema aplicado a la logística, con lo cual es necesario las dos patas Con lo cual, si yo diría que si esa empresa tiene recursos, seguramente con lo que puede encontrar Y dependiendo del tamaño de la empresa también, ¿no? Está claro que cuanto más grande es la empresa, las complejidades son mayores Podría pensar en hacer esa contratación o enfocar ese proceso de forma con recursos propios Ahora si ve falencias y esto es bastante frecuente porque está claro que las organizaciones están dimensionadas para su día a día Y no para estos procesos que a veces son excepcionales Y ahí una consultora, la ayuda de una consultora puede ser una buena salida Entonces diría que en función de eso no hay una receta única por un lado Pero no hay otra sino en función de esas disponibilidades y cantidad y calidad de recursos para enfocar este proceso Después, lo que hay que mirar, lo siguiente que diría es, ¿no? Es, por supuesto, evaluar el software en cuanto a la funcionalidad, la tecnología Pero no se cumpliese solo a eso Muchas veces los procesos de evaluación, adquisición En general los software, ya puede más allá del software para logística Muchas veces tiene un sesgo demasiado enfocado en lo funcional que está perfecto Pero a veces se olvidan de otros aspectos Como es la gestión del proyecto, la metodología de implementación El impacto, la integración con otros sistemas El soporte post-implementación Porque todo muy bien, a veces esto pasa mucho con software A lo mejor del exterior donde viene un equipo de consultor y lo implementa y después se va Pero bueno, después hay que soportarlo Entonces hay varios aspectos y no solamente el software desde el punto de vista funcional Que son los que hay que evaluar Desde ya que todo lo que es el costo Y que hay que poner un poco en la mesa Después las relaciones entre la empresa y el proveedor Como es un poco el relacionamiento Y la experiencia en un trato Y la relación de largo plazo con empresas similares Tanto en cuanto al rubro Y el tipo de negocio como bueno a la modalidad O sea no es lo mismo un retail que uno pero logístico Un fabricante Entonces ahí también hay proveedores que están un poco más especializados en una cosa o en la otra Entonces mirar la especialización y la experiencia en el negocio de la empresa Que es la que va a controlar Entonces es un poco más complejo Pero son todos factores que después En muchos casos hay factores que a veces impiden llegar al Google Live O por lo menos dificulta mucho Un proyecto que a lo mejor tiene que ser de 5 o 6 meses Termina siendo de un año muchas veces más Esto se ve muchas veces Y en otros casos se llega al Google Live con mayor o menor esfuerzo Pero después el soporte a lo largo del ciclo de vida ya es más Tiene sus bemoles Entonces hay que mirar, tener las dos miradas Y después entonces estos aspectos La integración con los sistemas, con los ARP y los sistemas centrales También es otro aspecto Donde un buen porcentaje significativo de los proyectos de implementación Tiene dificultades o incluso a veces problemas serios Entonces eso es un tema también Muchas veces se descuida Se centra un poco en la funcionalidad O bueno, en otros aspectos Pero cómo va a dialogar Cómo se va a integrar Con sistemas ya existentes en la compañía A veces se pierde un poco de vista Y eso termina siendo un poco El canalón de que es de estos proyectos Claro, son todas las cosas a mirar Bueno, Gustavo, antes que nos cuentes En qué cosas nuevas está trabajando SIGNUS Me parece que tenemos algo de agenda para comentar Sí, yo quiero agradecer a la Facultad de Estudios Técnicos y Tecnológicos La Universidad Autónoma de Bucaramanga Que me invito la semana que viene Al encuentro de estudiantes de tecnología Técnicos y tecnólogos Esta es su sexta versión Y bueno, la temática que se eligió para este evento Es el medio ambiente Tecnólogos de UNAR Comprometidos con el medio ambiente Yo voy a estar dando mi conferencia El viernes 6 a 6 de la tarde De sustentabilidad y cadena de abastecimiento Pero va a haber una gran cantidad de cosas Como muestras de proyectos Charlas sobre el futuro del cambio climático Conferencias en temas relacionados con el medio ambiente E integración de estudiantes de Facultad de Estudios Técnicos y Tecnológicos Todo esto va a ser la semana que viene Del 2 al 7 de octubre en Bucaramanga Así que bueno, no estoy dejo solo Me voy a Bucaramanga Bueno, Gustavo ¿Qué anda nuevo, Signos? Y hay En varias Novedades En varios aspectos Comentamos de mayor presencia Nuevas representantes En PNU En el formado en concreto Eso de cuanto Al punto de vista De expansión Territorial En cuanto a la A mejoras Y a evolución De productos En el caso del WMS Hay una Incorporamos En la última versión De WMS Una nueva tecnología Que es Para el manejo De los dispositivos móviles Que como saben En el caso de un sistema WMS En promedio 60-70% De los usuarios Utilizan dispositivos móviles Que se comunican Por webfarmes Y otras Tecnologías Basadas en estos dispositivos móviles Y entonces Tengo que basado ya En HTML Para soportar Dispositivos móviles Android Que hoy por hoy Bueno Un poco el sistema operativo Que ya está Ya llegó Definitivamente Para quedarse En cuanto a la informática Móvil industrial Está claro Que Android Ya lleva Un largo camino Recorrido Los dispositivos móviles De consumo Pero bueno Finalmente Ya tenemos En las primeras marcas Y también En marcas De Oriente También El sistema Android Para equipos De dispositivos móviles Industriales Con lo cual Bueno No hay ninguna duda Que hay que soportarlos Adecuadamente Y además Con lo que sea La tecnología HTML Permite Ciertos usos De un doble mes En situaciones Combinado con Comunicaciones De alta De más alta velocidad Como las Hemos tenido Con 4G Y ciertos usos Como por ejemplo Depósitos temporales Depósitos remotos Donde a lo mejor No se justifica Implementar Toda la infraestructura Necesaria Para un depósito Permanente Pero hizo movimientos A lo mejor De bajo flujo Entonces con un Dispositivo Con 4G Obviamente Y Android Y esta interfase Pero no entiendo bien Lo del HTML ¿En qué beneficio? El HTML En varios aspectos Es un estándar Es el estándar Web Pero en el caso De los dispositivos Móviles Tiene en realidad Varios Varios beneficios Uno Bueno Ya El beneficio Típico De un estándar El poder usar Equipos Dispositivos móviles Con Android Con Android Incluso Smartphone También Son equipos Que tienen Divides como hardware Y además Para leer código de barras Con una cámara Que es lenta Entonces Siempre es conveniente Pero puede ser una solución Puede ser Claro Para por ejemplo Auditar Y perfectamente Se puede Auditar Con un smartphone Y sin necesidad De comprar un equipo Entonces Para ciertos Usos puntuales Puede ser Pero en cualquier caso Ya el uso De las plataformas Android Está bajando Los precios De los dispositivos móviles Lo vuelve más masivo Entonces La tecnología Que se usa Internamente Es la misma Con lo cual Ya es un beneficio Después hay otros El uso gráfico Sacar fotos En pales El HTML Permite otras cosas Y además Mayor robustez Con los microcortes Que las tecnologías anteriores Son más sensibles Y entonces Hay pequeños cortes Que dificultan La productividad De los operarios Y esto que te comentaba También De los dispositivos Eso en cuanto Al WMS En cuanto al refreshment Mejora Hay una nueva versión Que es la 4.0 Que permite Ya unas planificaciones De compras Y demandas De más largo plazo Esto es típico Por ejemplo Del sector textil Donde hacen La planificación De abastecimiento De compras De modas Y demás Entonces ahí Es algo que Está incorporado Y después bueno En cuanto En otro aspecto Que no tiene nada Que ver con lo social Sino más bien En lo comercial Econórico Para el caso De Sinus Argentina Digamos Un nuevo plan De financiación Una tasa negativa Diría también Para proyectos De subvención Algo así Sería que Bueno Estamos lanzando Justo en estos días Para el proyecto Para quien Todos los decimos Bueno Gustavo Lamentablemente Las circunstancias No se hacen Que tengamos que terminar Pedimos disculpas Pero bueno Nos faltaron 15 minutos Y así fue Bueno Nos estamos encontrando Despedimos a Gustavo Castro Director de Sinus Argentina Muchas gracias Y nos estamos encontrando El martes que viene De 12 a 13 Aquí en Ronde para el Punt Hablamos de logística Chao Hablemos de logística El programa donde hablan Los protagonistas Los profesionales Los que hacen uso Y sienten la logística Como parte de su vida www.hablemosdelogistica.com Desde el 2007 Con la conducción De Fabio Contino Y Rodolfo Viadone El momento de la semana Para que hablemos De logística De Fabio Contino 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 Gracias.